¿Qué danza va a entrar? Alcalá. Oh, 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 alcalá. A las niñas, a las señoritas, cortando el traje, el típico de San Francisco Yatey, qué bonito que les encuentren eso a sus hijas, a sus hijas, seguir conservando nuestra traición, para poder celebrarlo acá en el traje de California, eso es todo. A donde está el cuerno del toro, traigan el cuerno del toro. Gracias, Doña Julia, por apoyarnos. Gracias, Doña Julia, por apoyar más que nada a Teresa, a coordinar a todas las personas que están contribuyendo para que se lleve a cabo las 10 de esta noche. ¡Gracias! 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 que los invitamos a la pisa señores a bailar el ritmo de la auténtica de Santamaría de Uruguay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!